A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer. Para ahí. Nadie le tiene que dictar. Es que lo dice con convicción. Es muy tierno, para relajar, para bajarle el punto a las cosas. Con mucha seriedad lo dice, pues ante la falta de seriedad de todo, pues lo actúa bien. Está indivino, ¿no? Yo no sé qué dijo. No, él tampoco. Digo que a Colombia no le dicta a nadie qué debe hacer. O sea, que nadie la mangonea. Colombia no es títeres de nadie. Esos quisieramos que no fuéramos títeres, pero somos títeres. No, títeres solo hay uno. Por favor.